¿Qué? Espera que tengo que... Bebecita es un secreto Me he dado cuenta que los trailers de la América son como más bonitos A ver, con la cámara 2 ¿Qué pasa? Va a caer una guajer hoy Ah mira No, no lo había visto eso Pero hay otro que es del 2018 La última Ah, o sea, en el juego Tiene bocina de moto, ¿no? De moto ¿Alguien juega con la configuración estándar del América? ¿Cómo prendo las luces? A ver Ah sí, gracias La L y la K No, la K no es destello Ah no, la K es la alta Un asalto Fichando todos los botones y no prendían Bebecita No me gusta No me gusta No me gusta ¿A qué? ¿A qué? ¿Ya no la hacen? ¿Sí o de cuál no? Igual que el Davis Por eso, igual que el Davis Anoche el Davis Hablen, hablen normal que todos nos escuchamos ¿Qué? Sí Sí En toda la noche En toda la noche En toda la noche ¿Qué? ¿Qué? Igual que el Davis Anoche Hablen, 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 hablen que todos nos escuchamos en el directo y nos fuimos a ver de cuentas del pés ¿Arcelo? ¿Qué? ¿Lo escucha? ¡Marcelo! ¡Sembo, sembo ahora! ¿Se la quiere hacer a vos? Sí, sí, se la quiere hacer. ¿Marcelo lo escucha? ¡Vamos! ¡El cocinio! ¡Así hará para la italiana! ¡Vamos arriba! ¡Jajaja! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Otrapa! ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! 10 y 10 e voy al combo y pero voy a dejar esta carga aquí en el single ahorita voy a terminar de hacerla pero era el convoy y llega el convoy a quejarse llega el convoy tarde y llega a quejarse esperan, esperan no, esperan no, esperan no, esperan y ¿Qué es lo que te escuchas? No, no Dios mío qué lujo, vamos arriba con cuál toco la bocina, a ver con la A, H a ver, no, pero esa bocina es la única que tiene, no te preocupes, está la de ciclomotor ah no, con la N y la de repartir de piso, ¿con la qué? ah, la otra bocina, sí la N y la H ah pues, ya nada mejor la N con el Kenworth si las Nights corran más rápido pues, digamos pues, que si corre, pero aquel día todos me dejaban tirados si Marcy, ¿y si le quitas el peso a tu carga? ¿y no llega a los 160? hola ¿pero cómo que, cómo que menos 5.000? ¿yo le pongo menos 5.000 y sale a volar? no, no escucho me estoy dando cuenta que, que yo como que no escucho nada o comentan todos en mí o todos hablan en otro lado o que para esa, esa se llama esa se llama falta de atención a ver, comente a ver, comente vuelvalo, comente ¿qué? 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 así así no si y por eso yo no me acuerdo ¿qué tenía hecho eso? Está diciendo que soy sordo No Justamente Sordo dice Está diciendo que Tengo poca Memoria A lo pescado A lo pescado ¿Cómo te llama tu perro? No tengo perro dice ¿Viste la foto Marce que subió ayer? Con las patitas abiertas Así duerme El mío sí Siempre duerme así Yo creo que es relajación ahí No, yo no durmo así Hola mami Ni abro las patas así Hola mami ¿Qué? También A la mamá A la mamá A la mamá A la mamá Porque acá hay más que todo rusos No sé por qué Porque se pudrieron de jugar al euro Y que esté lleno de argentinos Se pudrieron de que el euro Y que esté lleno de latinoamericanos Ahora vienen al juego Para latinoamericanos Vienen ellos ¿Quién entró? Nadie ¿A quién se fue? Nadie ¿Está la hueca no se atira? Sí ¿Estás a fondo? No sé por qué tengo tanto lag ¿Cómo andan par de trolos? Eh, David Te voy a acordar con vos Ah, ¿qué hice ahora? Es que sí, anoche Nos engañaste Nos mentiste Sí Nos dijiste que se escuchaba tu voz Y no era verdad Como que no Pero si se escuchaba Hasta cierta hora nomás Ah, sí Si los primeros tres minutos Se escuchaba, dice No, no, no La mitad del video La mitad del video Después de cuando Hicimos el despelote Ahí en el gasol Ahí corté la voz Porque me retaron No, el despelote ¿Qué hiciste? Yo No, ¿qué más? Si puede ser Si puede Vos me chocaste a mí